hola bienvenidos a este tutorial donde te voy a mostrar cómo elaborar y diseñar un calendario en bobliche la ventaja de crear tu propio calendario es que puedes hacerlo prácticamente de cualquier tema y un tema que te guste que te encante por ejemplo puedes hacerlo de naturaleza de paisajes de animales de autos de modelos prácticamente cualquier cosa que te guste puedes utilizar muchas fotografías y enseñarlo a tu estilo a tu manera voy a estar utilizando imágenes del artista ariana grande para diseñar mi calendario entonces buscas tu programa de publisher te aparece esta ventana y esta ventana vas a seleccionar calendarios entonces aquí carga fíjate que tienes esta opción plantillas instaladas en línea si no tienes acceso a internet le das plantillas instaladas para que no tarde mucho y carga las plantillas entonces escoges un modelo de estos que están acá yo voy a escoger este modelo que está acá álbum de fotografías porque voy a estar colocando fotografías es lo que más quiero que se destaque del calendario y bueno ya lo demás viene automáticamente diseñado y tú lo que tienes es que acomodar a tu estilo entonces aquí en este panel vas a escoger si es horizontal o vertical lo voy a mantener en horizontal y aquí tenemos dos opciones un mes en cada página y un año en cada página un año en cada página significa que va a aparecer todos los 12 meses en una sola página y solamente vas a tener que editar y diseñar una sola página un mes en cada página significa que son 12 meses son 12 páginas pero ese es lo que voy a estar diseñando acá para utilizar diversas fotos de manera que cada vez que haya un mes nuevo entonces hay una página diferente luego nos vamos a ir aquí a definir fechas del calendario entonces acá aparece esta ventana donde vamos a definir las fechas fíjate que aparece aquí fecha de comienzo y de finalización y aparece enero enero sea que si quieres editar solamente un mes lo puedes hacer y si quieres imprimir solamente esa página pero en este caso en finalización vamos a seleccionar acá diciembre es decir que va a ser desde enero hasta diciembre vamos a diseñar el calendario completo de aceptar y una vez que hemos definido le doy crear entonces acá crea el documento y fíjate cómo genera las 12 páginas que significan los 12 meses enero febrero marzo abril hasta diciembre bueno aquí ya el calendario está diseñado lo único que queda es diseñar o mejor dicho el calendario está elaborado ya acá las tablitas con lo con las fechas correspondiente al año están elaboradas y tienes que diseñar cambiar la imagen cambiar los colores y es el trabajito que yo te voy a ir mostrando poco a poco por supuesto no detalle a detalle te lo voy a ir haciendo de manera que vayas entendiendo cómo lo diseño para que tú tengas una idea de cómo diseñarlo también bueno entonces yo tengo preparado por aquí unas imágenes del artista abriana grande lo voy a hacer enfocada en ese tema y también unas frases que le voy a colocar y te voy a mostrar cómo diseño entonces fíjate que es importante cuando estés diseñando que esté utilizando la vista preliminar esa que aparece por acá en esta zona si no la tienes habilitada le das aquí vista preliminar y te aparece aquí el logo ok entonces aquí tú vas a ir viendo este cómo va quedando porque recuerda que si vas a diseñar esto es porque a lo mejor lo quieres imprimir para tenerlo colgado en alguna parte entonces acá tú vas viendo el diseño que le vas dando por ejemplo esta zona que está acá en azul se puede estirar un poquito más para que abarque toda la página o casi toda la página entonces podríamos hacer esto acá estirando siempre por las esquinas para que se estire todo el recuadro y bueno chequeamos siempre la vista preliminar ya vemos aquí que abarca un poquito más y eso te da un poquito más de espacio para colocar más elementos dentro ok empecemos de una vez esté por acá por la imagen estas opciones estas llaves que están aquí podemos escoger las voy a eliminar y acá la imagen se puede poner un poquito más grande esto tú lo puedes dejar mantener aquí o lo puedes acomodar y ponerlo horizontal o dejarlo de forma diagonal es lo que vas a ir trabajando en el diseño ese es precisamente el trabajo que vas a hacer el diseño bien entonces esta imagen nos vamos a ir aquí al menú formato el detalle de publisher es que es un poquito diferente a como se presenta powerpoint word o excel por ejemplo acá tenemos el formato un poquito diferente a como sale en powerpoint y acá tenemos estas opciones está pequeñito tenemos esta opción cambiar imagen entonces aquí vamos a cambiar la imagen para nuestro calendario entonces aquí tengo las imágenes y voy a probar con una imagen tipo horizontal porque allí ha colocado la imagen luego lo que queda es trabajarla un poquito más grande pero este detalle aquí de la tabla esto es una tabla podemos estirar antes de estirar la imagen podemos agrandar un poquito esto siempre por las esquinas y acá podemos diseñar la letra que sea un poquito más grande vamos a ir agrandando aquí en 10 11 puede quedar ahí centradita vamos a usar esta alineación centrada ok y también las letras aquí dentro está en 12 vamos a ir agrandando un poquito 16 vamos a dejarla allí porque si la agrando un poquito más ok queda bien vamos a dejarla allí en 18 entonces ya es un poquito más visible nos vamos siempre a vista preliminar porque quiero chequear si ok las líneas que están así verticales no se ven se ven allá en la edición para que te guíes bien entonces acá puedes por ejemplo destacar si hay una fecha particular en alguno de los meses la puede destacar con algún color por ejemplo yo voy a destacar esta en color rojo color rojo negrilla un poquito puede ser un poquito más grande que se destaque de las de los otros números de las otras fechas porque es una fecha especial y puedes incluso poner una notica allí de por qué eso está en rojo por ejemplo de esta forma por ejemplo acá coloque esta opción mi cumple o si es un texto muy largo lo colocas afuera por ejemplo evento gastronómico y entonces allí destacas la fecha y destacas el evento que hay esa fecha luego si quieres editar esto y mantenerlo así puedes cambiar el tipo de letra o si solamente decides eliminarlo también puedes hacerlo y colocarlo de una forma más pequeña voy a eliminarlo porque quiero destacar un poquito más la imagen y de este lado voy a colocar una frase entonces la imagen la voy a agrandar un poquito más y acá esto lo bajo esto le voy a dar otro color de fondo me voy aquí a formato y busco en fondo vamos a destacarlo en este color en azul y la tabla fíjate que la tabla acá no tiene fondo la tabla puedes seleccionarla y puedes darle aquí en el menú diseño un color aparte para que se destaque por ejemplo esto quedaría bien si no quieres que se vea mucho el fondo luego aquí voy a colocar una frase que tengo por acá preparada ok coloco aquí la frase y bueno entonces lo que queda es editar cambiar el tipo de letra el detalle aquí en Bollinger 2010 es que siempre tienes que hacer esta selección para hacerle algún cambio al texto porque si yo hago la selección así acá se me deshabilita todo entonces para que se me habiliten estas opciones siempre tengo que hacer esta selección y se habilitan aquí las opciones para trabajar con el texto ok entonces acá le he colocado otro tipo de letra a la frase la tengo la imagen tengo el recuadro acá también se pudiera colorear esta zona acá para que se destaque un poquito más aquí en color de relleno puede ser este colorcito y ok los números se ven la imagen también pudiéramos aquí escoger algún formato si quieres darle otra forma por ejemplo esta me gusta y siempre es importante chequear acá vista preliminar para ver como va quedando el calendario como se ve en este caso abarca toda la página ok entonces ahora lo que voy a hacer es que esto lo voy a agrandar en todas las páginas lo voy a hacer detrás de cámara por decirlo así y le voy a dar un color diferente a cada uno bien aquí le he colocado de color de fondo a todos los meses cada uno tiene su color diferente ahora lo que voy a hacer es cambiar la imagen y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, entonces acá vemos que va tomando forma nuestro calendario. Está quedando muy lindo. Es sumamente fácil de trabajar. Lo que es un poquito más complicado son las tablas de los meses, que es con lo que debes tener cuidado. Recuerda que por acá por diseño y presentación trabajas todo lo que tiene que ver con la tabla. Ok, entonces con la varita mágica voy a terminar de editar todo esto. Voy a ubicarlo más grande y voy a colocar la frase. Y bueno, aquí ya he colocado las frases en cada uno de los meses. Tienen su título. Y a las tablitas con las fechas también les coloqué un fondo para que se destaquen un poquito más en la página. Bueno, acá te las estoy mostrando. Está muy bonito. Yo digo que el mayor trabajo que tiene diseñar tu propio calendario aquí en Publisher es trabajar acá la tabla. Trabajar que la letra sea más grande, el número de letras. Hay que hacerlo uno por uno en el caso de este que lleva 12 meses. Y en el caso de que aparezcan los 12 meses en una sola página, pues es muchísimo más fácil de trabajar. No tiene casi trabajo, no tiene casi ciencia. Voy a ir a vista preliminar. Y te muestro, fíjate cómo se ve aquí. Se va viendo cómo queda en la página en caso de que ya lo quieras imprimir. Aquí puedes ver los detalles que no ves por allá en la edición. Si se te saltó algo, si hay alguna letrica que no se ve. Voy acá a esta opción. Fíjate, aquí tenemos esta opción. Ver varias hojas. Voy a ver de una vez las 12 páginas. Está configurando. Aquí te muestra las 12 páginas. Ok, acá sí. Aparecen los 12 meses. Voy a aumentar un poquito el zoom. Para mostrarte cómo quedó el trabajito del calendario. Entonces ahí se ve el primer mes. Voy a aumentar un poquito más. Y te muestro enero, febrero, marzo. Cada uno tiene sus frases. Y un diseño exclusivo de cómo tú quieres que se vea. Lo puedes hacer. Recuerda que lo puedes hacer de algo que a ti te guste muchísimo. Pueden ser paisajes, puede ser otro artista. O puede ser incluso tus propias fotos, tus propias fotografías. Puedes hacer un calendario de ti mismo o de ti mismo. Y lo tienes en tu cuarto. Bueno, aquí yo creo que está diseñado y listo. Si tú ves que está bien, está listo para imprimirlo. También puedes imprimirlo. Sencillo. Si quieres que sea un poquito más especializado. Puedes ir a una imprenta profesional. Donde te lo pueden imprimir en un papel tipo revista. Y donde te lo pueden incluso acomodar. Para que tengas todas las 12 páginas juntas. Y incluso también puedes hacer una portada. Que es lo que no estoy haciendo acá. Pero también se puede diseñar una portada al calendario. Y para que te quede pues listo. Para que lo cuelgues en cualquier lugar disponible. Y tienes tu propio calendario diseñado por ti. De lo que tú quieras. Y al estilo como a ti te guste. Bueno, entonces yo espero que te haya gustado el video. Que hayas aprendido algo. Si no sabías diseñar un calendario. Hacerlo tú mismo. Que hayas aprendido algo nuevo en este tutorial. Y bueno, recuerda que si lo quieres imprimir. Bueno, luego te vienen a estas opciones. Si tienes la impresora en tu casa. Está listo. Configuras por acá las 12 páginas. Y listo para colocarlo como tú quieras colocarlo. Entonces bueno, espero que te haya servido en algo. Y bueno, por ahora me despido en este tutorial. Hasta un próximo video.